hola a todos buenas tardes buenas noches hoy nos encontramos en una misión de existir vamos a ver si se llama ve a las reinas ve a las reinas del creador ¿porque no está conectado? no se ya pues vamos a es lo que veo acá no hay nadie dicho si si hay lleno de personas en este sector vamos a agarrar acá ¿estás haciendo la mentira? no, ya estoy haciendo un video hay que estar así hay que estar así y listo ¿dónde hay? ¿por allá hay uno? a la chiriguita todas estas ruinas ¿qué hacen aquí los antiguos? no 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 los antiguos actuando como guardias los eclipses y máquinas corruptas cooperando una familia no no eso es algo es algo algo que aumenta algo 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¿Quién volverá a ser nuevo? Un corrupción. ¿Idría significar que te sabía? ¿Una explosión? ¿Una explosión? ¿Una explosión? No hay nada. Gira la torreta. Y... ¡Fuego! Las armas funcionan. Ahora hagan que se muevan. ¡Fuego! 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 Un cortador de muerte para la cocina. Sí. Debe ser un portador de muerte de los que decía Oro Mi foco Ya no funciona Desejadme su foco No es mi esposa de ella Yo me encargo Está saliendo Será por dos de dos No es mi esposa No es mi esposa No es mi esposa ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa chico chino? ¿Por qué no lo conseguiste? ¿Y esas cosas son potentes? ¿Lo estoy haciendo? El oficial eclipse tenía un foco Un foco especial Estoy con las manos mojas Veamos ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Porque es una cuestión mala que hay que mandarla al cielo ¿Por qué? ¿Qué fue eso? ¿Hades? ¡Hey! ¡Extraño misterioso! ¿Viste eso? Debo hallar una entrada a la... Espere mi identificación ¿Identificación? Otra vez una vez Funciona Perfil geléctico confirmado Entrada autorizada Salvados Doctora Zodek Por favor, entre ¿Qué estás haciendo Francisco? ¿Por qué escupís tanto? ¿Por qué escupís tanto? Porque soy un chico de chumar y tienen que escupir así no se mueren Chucho Chucho ¿Me dejó entrar Francisco? No sé No sé Pero me dejó entrar Bueno, vamos a dejar el video entre ellos aquí Muchas gracias Chao, nos vemos No sé No sé No sé No sé No sé No sé